Pues bueno, es un asunto, por supuesto, muy controvertido, además de esta manifestación que usted vio, que es muy colorida. Otro grupo, más pequeño, bloqueó el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Estuvieron ahí una hora, en un cierre intermitente, luego de que los diputados de la Ciudad de México recibían a sus representantes para entablar el diálogo. Es un anuncio, es un asunto muy complejo, un asunto muy controvertido, y que finalmente es muy complicado llegar a un punto. Que si los toros desaparecen porque finalmente solamente para eso son criados, es una raza que solamente lo crían para eso, que sí es mucho mayor el maltrato que se da en un rastro y todos comemos carne, entre varias cosas más, pero creo que es un asunto muy complejo. Las tradiciones, las fuentes de trabajo en un mundo en donde va evolucionando para tener mejor calidad para los animales, este tipo de eventos obviamente son polémicos, sobre todo que, a ver, ya se volvió moneda de cambio cerrar las calles para lo que sea. Pueden ser razones bastante buenas y necesarias, pero también para cosas que se pueden dialogar en una mesa, y bueno, en este tipo de casos, si de por sí a la gente le choca que se reen calles, cuando se trata de los toros, se trata de los galles, pues es más polémico. Así es, y luego además de todo, cuando te das cuenta que algunos de los impulsores de esta ley, pues sus jefes y los que los pusieron en la política son más aficionados a los toros que otra cosa, y ellos mismos puedes mostrar fotografías de ellos en la plaza, pero bueno, eso es normal aquí en México, es una bola de, bueno, ¿qué les puedo decir? Mientras vayan para los votos y para lo demás, lo que sea, ¿no? Aunque tengan su barrera de segunda fila. El día que los toros voten, vas a ver cómo vuelven a abrir la plaza de toros México. Bueno.